Hay quien diría que vola, vola, se escucha y va cantando, ha cantado, ha cantado pa' querer, disfrutando, canta alegría. Hay quien diría que vola, vola, se escucha y va cantando, ha cantado pa' querer, disfrutando, canta alegría. Hay quien diría que vola, se escucha y va cantando, ha cantado pa' querer, disfrutando, canta alegría. Hay quien diría que vola, vola, se escucha y va cantando, ha cantado pa' querer, disfrutando, canta alegría. Vale la pena, existir con este juego, voy cantar una vez más a la comisión, hoy más que nunca, continuo ya. Hay quien diría que vola, se escucha y va cantando, ha cantado, canta alegría. Hay quien diría que vola, se escucha y va cantando, ha cantado, ha cantado, ha cantado, ha cantado, ha cantado. Gracias. Gracias.